Saludos, nos encontramos en la Región Sur, donde llevamos a cabo la competencia preliminar de TAPI. Una competencia que se enfoca en el trabajo en equipo para instalar una acometida. Actualmente tenemos las cuatro áreas de la Región Sur, Yauco, Coamo, Ponce y Guayama participando. Una vez se termine la preliminar, estaremos escogiendo la mejor brigada para que nos participe en la competencia del 5 de mayo a nivel isla. Queremos agradecer a las cuatro áreas operacionales de la Región Sur, Coamo, Guayama, Ponce y Yauco, por su participación en la mañana de hoy en las competencias de TAPI aquí en nuestro Centro Regional El Tuque. Fueron varias semanas de preparación entre todos sus equipos para poder participar en el día de hoy. Esperamos que todo concurra normal y que el ganador de aquí de la Región Sur compita el próximo 5 de mayo en las finales de la competencia de TAPI en el área metropolitana. Agradecemos a nuestra Presidenta, al Ingeniero Doripagán, por estas actividades de competencia que estamos haciendo en nuestra Autoridad Custo Alcantarillado, que motiva a nuestros empleados a continuar dando un mejor servicio a nuestros abonados. ¡Gracias! ¡Gracias!